¡Buenas a todos y bienvenidos a TysonTV! Aquí os traigo un nuevo vídeo, esta vez sin gameplay, esto es el Diorama. Sí, después de bastantes meses por fin he conseguido desbloquearlo por completo 22 de 22 a la espera de las nuevas figuritas que nos metan en el DLC de Bespin. Así que para aquellos que todavía no lo han desbloqueado y quieren ver cómo sería el Diorama completamente desbloqueado aquí os lo traigo al completo. He de decir que si estáis pensando como yo pensaba que cabiera la posibilidad de que al desbloquear el Diorama por completo nos iba a llegar algún accesorio único, algún traje único, algún arma única o alguna especie de regalo para dentro del juego único por completarlo, he de deciros que no, no pasa absolutamente nada, simplemente lo tenéis ahí, queda muy bonito, muy estético en la foto del perfil de los amigos para fardar está muy bien, 22 de 22, todo desbloqueado pero no sirve para absolutamente nada más aparte de para sacar alguna screenshot así de portada bastante chula o bastante guapa pero poco más, no te dan absolutamente nada por desbloquearlo, eso sí es uno de los desafíos y retos más difíciles del juego el conseguir desbloquearlo todo. Así que nada, luchar con ello señores, conseguirlo, lo más difícil seguramente que ni ha costado a mí o os costará a vosotros será sacaros las estrellas de imparables en las misiones de supervivencia que es lo más difícil de todo, pero bueno, hay un poquito de todo, a cada uno se le dará mejor una cosa que otra así que nada, os animo a todos a conseguirlo, paz, paciencia y tiempo y ya está y al que les resulte algo muy difícil es mucho más fácil finalizar todo lo que es el nivel maestro en cooperativo en colaboración con algún amigo, que así terminaréis mucho antes cuando salgan más figuritas del diorama o más noticias de Battlefront, ya sabéis, aquí las tendréis siempre y a la espera de que salgan noticias, ya que las estáis pidiendo bastante a menudo y a la espera de que pueda haceros algún directo, que ya sabéis que depende eso de mi hija y de donde no esté durmiendo y de mi mujer, pues os iré subiendo gameplays porque sí, hace bastante que no subo gameplays directamente de Battlefront ni me los estáis pidiendo, así que nada, me subiré partidas épicas machacando personal así que nada, estar atentos al canal que os voy a bombardear a vídeos de Battlefront, a gameplays mientras salen las noticias y por supuesto nos faltarán noticias también de Battlefield 1 conjunto con sus rumores, posibles accesorios, contenidos, etc y ya sabéis, darle al like es gratis ¡Saludos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!